Bueno, y tengo otra candidata, Meleni Mora, ¿cómo te encuentras? Muy contenta, feliz, un poquito nerviosa, pero hay que darle, hay todo por la ciudad de Milagro Ah, ya, nervios, ¿se lo nervio un poquito o mucho nervios? Sí, un poquito, un poquito, claro Bueno, ¿qué tal la expectativa de Reina de Milagro? Es muy hermosa, se aprende muchas cosas, visitas a gente y lo más especial, compartir con niños, que es lo que a mí me encanta Bueno, dentro de estas visitas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te enriquece? Porque siempre es una experiencia, ¿no? Claro, no, a mí lo que más me enriquece es compartir con los niños, ayudar a los niños de bajos recursos, que es lo que a mí me interesa, artísimo Y es por lo cual yo voy a trabajar si quedo a ser Reina de Milagro O sea, una de tus principales funciones sería, si fueras reelecto a Reina de Milagro, trabajar por los niños Sí, claro, los niños de mi ciudad Aparte de esto, ¿cómo es la expectativa de la organización, pues, Miss Ecuador, que está a cargo de ustedes? Muy increíble, la acogida es increíble, las compañeras son muy amistosas, María del Carmen, una excelente maestra, el chaperón, como le decimos nosotros, muy buenos, increíbles O sea, ¿tú se recomendarías como candidata a Reina de Milagro a las demás chicas que participen en estos certámenes? Claro, que participen, no pierdan la oportunidad, que cumplan sus sueños así como lo estoy cumpliendo yo Un saludo muy especial para Te Paso el Dato, y sigan así Gracias por ver el video Gracias.